Hola a todos, aquí en Tultepec, Estado de México Tenemos el recibimiento de la mayordomía de la Virgen de la Pidad Entonces hay toda la gente que está viendo la transmisión, muchas gracias Gracias por compartir Entonces, de ahí viene ya desde Chahuento Ahí viene la mayordomía La familia Sonano Gómez, por favor, ahí Muchas gracias por la invitación Vamos ahí con ellos Ya casi, ya, ¿no? Bueno, a todos, a Armando Corona, un saludo, gracias Bueno, a todos, a todos, a todos ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿está bien todos ustedes? Bien pues, el día de hoy estamos en uno de los momentos más simbólicos dentro de lo que es la fe en un barrio tan significativo como lo es el barrio de la piedad. Pues la familia de Orlando Bobo va a tener el orgullo de recibir a la Santísima Virgen de la Piedad. Muy bien, Luna Garcias. El día de hoy es el responsable de hacer entrega de la Piedad de la Piedad. ...que la entrega, nada más que ahorita anda corriendo para todos los lados. ¡Gracias! Pero la emoción, la devoción y sobre todo la alegría de hacer entrega a la granita patrona de este barrio, que se hace presente por medio de la pirotécnia, por medio del trabajo creado por cada uno de los maestros artesanos pirotécnicos. Como ustedes saben, el barrio de la piedad es uno de los barrios que se distingue por el extenso trabajo que hay de los maestros pirotécnicos. Así que en unos momentos más estaremos recibiendo a la Santísima Virgen de la Piedad. Regresamos en unos momentos. ...que la de la Piedad. ...ve una carta terrible. ...que se hace a la Capi. ...que se hace a... ...comiendo a los mayordomos. ...comiendo a las familias de Solano Gómez. ...se hace un après-lo de la Piedad que se hace a Valeria de la Piedad. Gracias. 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 Todos los que están viendo el transmisión, gracias. Gracias. Este es parte de lo que se está llevando a cabo a la mayordomía de la festividad de lo que es la Virgen de la Piedad, aquí en Tultepe, Estado de México. Nace en la parte alta. Estamos ahora sí con la familia Solano. A mí me están bien. Agradecerles por la invitación. ¡Suscríbete al canal! 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 momento, llevadme ante él y yo lo sanaré. Es el momento en que el centurión le dice al maestro, no es necesario que te muevas de aquí, pues con tu palabra, mi criado sanará. Ahora, hoy podemos enaltecer lo que es una festividad por medio de la pirotecnia, por medio de la música, por medio del agasajo que van a recibir en unos momentos. Y que si alguien no lo sabe, esto forma parte del folclore cultepequense, pero se le olvidó manifestar la parte de la devoción, pero se le olvidó esa parte de la credibilidad en Dios. Se le olvidó esa parte de Dios está en todas partes, está en todos lados, está en el corazón de un niño, está en la oración de un adulto. No quiero pensar a una persona chilena que no quiere venir a rezarle a la Virgen de Guadalupe porque él le tiene que rezarle a la Virgen de Carmen. No. Dios es para todos. Dios no sabe de jurisdicciones. Todos nosotros somos hijos de Dios. independientemente a esto, viene una parte importante dentro de esta familia, la familia Solana, que orgullosa recibe de manos de Irving Luna esta mayordomía de los jóvenes de aquí de aquí de la piedad. Voy a pedir al representante de la familia Solana sea tan amable de ponerse a un costado del estandado. Porque esto es folclore, es folclore de Cultepec, es devoción de Cultepec, es cariño de Cultepec, es el amor que Irving sintió al tener a esta bendita imagen dentro de su hogar. Es el entusiasmo, el cariño, el respeto y la pasión con que día con día Irving tenía hacia la Virgen y tiene hacia la Virgen de la piedad. Supo de antemano de todas esas bendiciones, de todos esos cariños que tenía la Virgen hacia él y hacia su familia. Y que orgulloso no quiere ostentar el sol, quiere hacerlo extensivo, quiere hacerlo de todo cariño, de todo corazón y de manera real. Es por eso que la verdad observo en los ojos de Irving determinada tristeza. Pero también observo determinado agradecimiento. En estos momentos, Irving entrega el estandarte a la familia Solana. Gracias. 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 que usted haya postrado sus ojos en esta su casa, en que usted, al igual que como colmó de bendiciones la casa de Irving, también colme de bendiciones este hogar, que también recuerde a aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, que pida día con día a su Hijo Jesucristo por nuestros maestros artesanos pirotécnicos, por nuestros maestros filarmónicos, y por toda esta gente que integra este devoto barrio. Gracias señora, gracias señora porque su bendición alcanza para todos, sin necesidad de decir soy del Carmen, soy de Chagüento, soy de Santa Isabel. Usted misma ha tenido una gran celebración con barrios invitados, y el día de hoy nos sentimos orgullosos de ello. Nos sentimos orgullosos de que llegue a nuestro corazón, pero sobre todo, llegue a esta su casa. Gracias por su bendición, pero sobre todo, lo que más deseamos, la familia Sorano, es de que su estancia dentro de este hogar, sea de lo más placentera. Seuco, bienvenida, Virgen de la Piedad. ¡Viva la Virgen de la Piedad! 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 Antes de ingresar, antes de que la Santísima Virgen tome posesión, el lugar que va a tener dentro de este hogar, quiero que le brindemos un fuerte aplauso en esta noche al mayordomo saliente, a Kirmy, Kirmy Luna. ¡Viva la Virgen de la Piedad! del señor de los milagros solo el poder del bendito niño Dios puede comportar a una familia en pos de en pos de la devoción, así que si me gustaría que le brindáramos un fuerte aplauso a la familia que está que es mayordomo de la Santísima Virgen de la Tierra la familia Solano Chávez Gómez Perón Gómez Perón perdón me pasen a mis familias Solano Gómez y el día de hoy quiero que brindes el mejor de tus aplausos que te duelen las manos por el motivo que nos tienen reunidos aquí en esta noche el aplauso para la Santísima Virgen de la Tierra vamos a invitar a que pasen los estudiantes al recinto que les han preparado y a nombre de la familia Solano Gómez en bremos momentos los estaremos atendiendo porque esta es la celebración de la recepción de la Santísima la Santísima Virgen de la Tierra la Santísima la Santísima Bueno, pues nos dejamos Muchas gracias por la invitación Familia Solano Gámez Excelente día Y también por la Nueva Mayordomo Felicidades Gracias por la invitación Hasta luego, excelente día Nos vemos al ratito La festividad de San Juan Bautista Chocotla, nos vemos al rato Gracias